Música Ha sido un proceso de recuperación largo, costoso, en el que hemos tenido alguna dificultad, como ha sido el caso de la pandemia. En el caso de Javier Justi, su implicación ha sido en todo momento espectacular, se ha estado predispuesto en todo momento a lo que se le ha mandado, lo que se le ha dicho, con un trabajo mañana, tarde, un trabajo en casa, no podemos reprocharle nada. Han sido muchos meses en el que nos ha costado, pero que siempre hemos ido dando pasos hacia adelante, hemos tenido momentos mejores, momentos peores, pero siempre hemos visto la luz al final del túnel. Él ha estado muy optimista en todo momento, por ejemplo, de lesiones que te puede costar un poco, al final a nivel psicológico también necesitamos un apoyo, pero lo ha afrontado muy bien y estamos muy contentos del resultado final. Javier como paciente es una persona muy implicada, muy profesional. Le gusta conocer el por qué hacemos las cosas, qué estamos haciendo. Cuando él lo integra y luego trata de aplicarlo todo lo que puede para otras cosas, ya sean ejercicios, ya sean tratamientos. Si él puede hacer un autotratamiento en casa con un patrón similar, él va a intentar aplicarlo, que para su cuerpo le va a beneficiar. Y no solo en cuanto a la fisioterapia, cuando trata con el podólogo, con Isaac, el preparador físico, o incluso con el nutricionista, es lo mismo. Él trata de conocer, de saber, para luego ser muy riguroso y cumplirlo todo al pie de la letra, porque al final va en su beneficio. Estos meses con Javier, más que una rehabilitación, tal y como se le planteó desde los servicios médicos como conmigo, ha sido otra forma de entrenar. Es decir, le hemos planteado no solo recuperar, obviamente, la lesión que le impedía jugar, sino que mejorar en otros aspectos que necesitaba mejorar como jugador. Y entonces han sido unos meses con mucha carga de trabajo, que han sido meses duros, en el que no solo se ha pensado en rehabilitar una zona que estaba en esos momentos afectada, sino que hacer un jugador más completo a nivel global. Su pérdida de peso, su actual aspecto que ahora podemos ver, supondrá que Javier va a desarrollar una nueva forma de jugar, una nueva forma de moverse en la pista, una nueva forma de adaptarse a lo que va a ser el medio en el que se va a encontrar. Si algo tiene Javier es mucho talento, pero talento no lo entendemos como una habilidad específica para jugar, sino como una capacidad de aprender. Y en eso Javier es diferente a muchos otros jugadores que haya podido haber o que tengamos. Aprende mucho y muy rápido. Y eso es lo que ha hecho Javier en este proceso en el que ha vivido. Y eso le ha hecho que tenga la consecuencia del cambio tan espectacular a nivel físico que ha tenido. ¡Suscríbete al canal!